¡Muchachita! 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 Lo coneta al perro, vamos pa'nita El pañuelo colorado nos defoca Porque en la iglesia se 메canla-liza Un paseo nos envío la plaza Ahora lo vuelto es solo es que pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Para eso te aconsejo que vayas a misa Solo domingo, solo domingo Querida, está en el sueño que te mando Dios Solo domingo, solo domingo Para eso te aconsejo que vayas a misa Solo domingo, solo domingo Este es el sueño que te mando Dios Solo domingo, solo domingo Para eso te aconsejo que vayas a misa Que digas al castorio que es de más novia A esos tan consejos que vayas camisa Que digas al castorio que es de más novia